Este hotel se encuentra a 5 minutos a pie del yacimiento arqueológico de Teotihuacán y a 1,6 kilómetros del centro de Teotihuacán. Ofrece una piscina exterior y habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratuita. Las habitaciones del Hotel Quinto Sol incluyen una caja fuerte y un baño privado. También tienen televisión por cable. Los huéspedes del Hotel Quinto pueden cenar en uno de los dos restaurantes, el Tonatiuh o el Tlayocan. El Quinto Sol Hotel ofrece aparcamiento gratuito. El hotel también dispone de servicio de lavandería y de limpieza en seco. El Hotel Quinto está a 77 kilómetros del Aeropuerto Internacional Puebla Hermano Servan. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com